El Centro Cárter confirmó que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela con más del 60% de los votos. Y le respondieron al Centro Cárter. Régimen de Maduro acusa al Centro Cárter de apoyar un golpe de Estado tras declarar ganador a Edmundo González. Gonzalo, le invito muy brevemente. A ver, ¿de qué estamos hablando, damas y caballeros? Ya todos conocemos a Maduro, el carnicero del Caribe, que todos sabemos que es más redondo que el círculo donde termina el esfínter. No hay otra forma de definirlo. El esfínter. Es más redondo que el círculo donde termina el esfínter. Más redondo no puede ser. El otro día, este bruto, burro, tarado, porque no puede ser más bruto y tarado, el criminal, ¿saben damas y caballeros? Rompió relaciones con WhatsApp. En un acto público, este tarado, criminal, rompió relaciones con WhatsApp públicamente. Y dijo, así dijo, chao WhatsApp. Y rompió relaciones públicamente. Y cuando mostró el WhatsApp tenía conversaciones, dicen, como con el tren de Aragua. Sí, claro, es que el otro criminal, el padrino, ¿no es cierto?, el otro municaco de Verde, que tiene a cargo de la Fuerza Armada, que parece un macaco ahí, que anda, supongo que un jockey, un gorro, ridículo. ¿Qué otro criminal? Que está a cargo de la represión. Junto con los hermanitos Rodríguez, otros criminales más. Todos integrantes, Gonzalo, del cartel de los soles. Porque a todos estos los anda buscando el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una investigación que acreditó que eran todos, 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 culpables de internar miles de toneladas de drogas a Estados Unidos. Andan todos arrancando. Bueno. Con el sol no se meta. Con el sol no se meta. Con el sol no. Sí, hoy día. Pero miren, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estos miembros del cartel de los soles, que están siendo perseguidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, gobiernan un país latinoamericano. El centro cárter, como muy bien dicho, y aquí termino, como acaba de anunciar Gonzalo, acaba de reconocer, reconocer que el legítimo ganador de las elecciones es el mundo González. El centro cárter, que hace 10 días atrás, 10 días antes del 28, el propio Nicolás Maduro y sus boys habían declarado que era su plena confianza. Entonces ya no hay más vuelta que darle. Aquí lo que cabe es reconocer formalmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, derechamente, y no permitirle la trampa grosera de repetir las elecciones. Porque eso es simplemente garantizar el paudo por segunda vez. Hay unas declaraciones EUG sobre el bloqueo de WhatsApp y después como que regula un poquito donde encara a Zuckerberg y a Elon Musk. Ese es delirante, ese es delirante. Y culpa a TikTok, a Instagram, a Elon Musk, que es dueño de X. Y TikTok es chino. Sí, TikTok es chino y a WhatsApp, en definitiva a todos, porque en realidad está culpando a los medios y no al fondo. La gente que en definitiva está muy, muy en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero felicitar la posición del gobierno en esta materia. Ayer el presidente de la República dio un paso adicional en este esfuerzo que yo creo que eventualmente puede buscar hacer continuidad. Pero es real esa postura del presidente Boricho, ¿no? Sí, obviamente. Oye, o lo hace porque viene las elecciones. No, no, no. ¿Usted le cree? Y va muy en línea con lo que dijo la Fundación Carter. Ojo, la Fundación Carter dice dos cosas muy interesantes. Por una parte, hace una revisión de actas en forma paralela. Tiene actas propias y actas que han proporcionado el público en general. Y dice algo así como el 60%, a lo menos el 60% daría ganador a Edmundo González. Así es. Y una segunda bajada adicional es que hay un incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral en la entrega de los compromisos que se había adquirido cuando entrega el primer reporte. En particular, la entrega de un CD cuando iba a contener toda la información mesa por mesa a los distintos partidos políticos que habían presentado candidatos. Y adicionalmente, si uno mira además el primer reporte con esta trilogía de coincidencias matemáticas que lo dije la otra vez y me equivoqué, la probabilidad de que se dé es 0,000000001% a lo menos, o sea, inferior a ese número, hacía que los números eran totalmente inconscientes. Pero usted es todo un fraude. Indudable. Y si tú no puedes confiar en el primer reporte, menos puedes confiar en el segundo y en general en toda la institucionalidad que está detrás. La pregunta es, y es mucho más de fondo, es mucho más difícil, porque esto no se resuelve solamente reconociendo eventualmente a Edmundo González, es cómo resolvemos el problema de una democracia que no existe, de un régimen dictatorial que está generando enormes consecuencias y crisis humanitarias que golpea a todos los países de la región. ¿Usted le gustaría repetir las elecciones? Yo creo que no, yo creo que hay antecedentes suficientes para saber quién ganó y esto lo dijo Banclaer, dijo esto probablemente lo ganó el mundo González. Tiene que ser un esfuerzo continental, no puede ser de otra forma. Aquella, aquella, Banclaer, Banclaer, superclerer. Y la idea de esto de intervenir en solitario y tratar de ir a combatir militarmente no tiene ningún sentido. Aquí además hay que decir una última cosa. La injerencia de nuestro país en lo que está sucediendo en Venezuela está justificada, porque la crisis humanitaria que genera el régimen de Maduro golpea a Chile. Pero Monsalves, ¿cuánto dice que van a llegar? ¿300.000? A ver, póngame, Monsalves, por favor, el cálculo que está haciendo el gobierno, el cálculo de la ola migrante que podría nuevamente llegar a Chile. Ahora, lo que me pregunto yo es, ¿estaremos haciendo algo para protegernos de eso? A ver, póngale, por favor. Monsalves desliza número estimado... ¿Qué le ha dado a este número, Tayero, no? Monsalves desliza número estimado de venezolanos que podrían ingresar a Chile en nueva ola migratoria. El exociatorio interior, sin embargo, destacó que se ha intensificado el control de las fronteras en el norte del país para evitar que esas personas ingresen. Cerca de 300.000 personas podrían ingresar nuevamente. Gonzalo, aquí hay dos cosas. La primera es, yo entiendo, tenemos que cuidar nuestra frontera, etcétera, pero no nos puede no importar qué pasa con esas personas que tenían hoy día una esperanza de volver a un país democrático, a una transición que va a ser compleja sin duda, pero que tenía una certeza, un horizonte. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas venezolanas que estaban esperando para devolverse a su país, para ayudar a la reconstrucción de su país y que hoy día están absolutamente desolados? Entonces ya, cerremos la frontera, no entra nadie más. Pero humanamente, ¿qué hacemos con un país devastado, con esa ola migratoria? Y acá volvemos a conversar lo mismo que hemos dicho otras veces. Está bien quizás que el panel del frente diga, no, no confiamos en el liderazgo del presidente. Yo lo entiendo, pero eso no significa que no hagamos algo. Nuestra Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara o del Senado, que son, digamos, que están compuestas por personeros de oposición y de gobierno para generar una conversación con los países vecinos. Porque ya, no entra ni un venezolano a Chile, no nos importa, no es parte de la realidad latinoamericana a la cual nosotros queremos contribuir. Entonces creo que aquí hay un pendiente enorme. No es solo no entren a mi país, es como contribuimos a fortalecer la democracia en nuestro barrio. Bueno, estoy muy de acuerdo en la línea de lo que plantea Natalia, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y por lo tanto, todos aquellos que apoyan este golpe, literalmente porque es al revés, Maduro se quedó, se apernó. Es más, en la foto anterior se veía como con un collar de tipo Enrico VIII, o sea, a ese nivel ya estamos, es una cosa impresionante. Pero a ver, nosotros tenemos, aparte del Partido Comunista, metido adentro del gobierno y todos ellos, y lo estuvimos aquí el martes. Es más, eran los guaripolas de Maduro. Es más, presidente Maduro estaban a punto de ponerse a cantar la canción y ponerse de pie para besarle los pies. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si nos vamos a poner de acuerdo que esto es un drama, nos tenemos que todos considerar esto no es democrático, queremos la democracia y ¿qué hacemos? De acuerdo, vamos a conversar con el resto de los países, pero primero ordenamos la casa. Y ordenamos la casa, implica hacer el aseo. Y hacer el aseo implica sacar todas las mugres antidemocráticas. Paz y Giovanni. Bueno, yo creo que hay además un reconocimiento tácito por parte de la izquierda en el sentido de, no, que no es necesario reconocer a Edmundo González, porque tienen temor de que efectivamente quede de manifiesto que muchas instancias multilaterales no tienen la utilidad que ellos habitualmente dicen que tienen. Segundo, a mí no me parece que el presidente Boric haya sido consistente, porque si bien a algunos le celebraron su declaración inicial, la verdad es que al poco andar, y atendido el cambio de las circunstancias, Chuta, se esperaba que hiciera algo más aguerrido, pucha, más consciente del terror del régimen, pero no fue así. Recordemos que al día siguiente, del 28 de julio, Chuta, se publicaron más del 80% de las actas por parte de la oposición. Maduro declaró que aumentaría y recrudecería el terror del régimen públicamente. Y adicionalmente, incluso, otros países como Estados Unidos reconocieron a Edmundo González, entre ellos Estados Unidos, a través de Biden, aunque hasta el turno la verdad es que no estamos muy seguros si Biden sabía, no sabemos si Biden sabía dónde estaba Venezuela, pero bueno, la verdad es que el presidente Boric, la verdad es que el presidente Boric ha decidido quedarse en esta especie de terma, desde donde con su evidente y habitual superioridad moral, critica, pero la hegemonía progresista no le pide acciones y no le pide resultados. Y, por esa razón, es que no teme, ni se pone en Colorado al constatar que llevan al soldado de Maduro como único candidato oficialista en mi región. Esa es la verdad. Juan Pablo. Sí, Gonzalo, yo creo que acá hay varios niveles cuando hablamos de Venezuela y de geopolítica en general, ¿no? Primero, esto no es una cuestión democrática. O sea, la discusión me refiero, no es una discusión sobre la democracia. Ah, claro, ¿y la elección? Por favor, déjame hacer el punto. Porque yo recuerdo, si mi memoria no me falla, hace, no sé si un año o más, o por ahí, el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, en entrevista con Tomás Mociati, fue interpelado a propósito de este discurso iracundo, principista, ideológico, ortodoxo, de Venezuela, Cuba, Norcorea, que es como la triada que siempre se saca para hablar de democracia. Le dijo, bueno, ¿y qué hacemos con China? Cuando usted sea presidente, ¿va a cortar relaciones con China? Porque convengamos que bajo sus estándares, China no sería una democracia o al menos no cumpliría con los requisitos que usted está. Y yo le dije, no, es que ahí es distinto. Entonces, ¿qué le dice Tomás Mociati? Que nadie puede acusar como un periodista de izquierda ni activista marxista. Le dice, bueno, claramente acá no se trata de democracia, sino se trata de intereses económicos. Yo creo que acá se trata precisamente de intereses económicos. Si no, estaríamos hablando de la democracia en China o de cómo el presidente de Chile, desde una monarquía absolutista, ejecutiva, como es lo de Emiratos Árabes Unidos, daba clases de democracia al resto del mundo. Cuestión que, y ahora venimos a nuestro país, a Chile, que es lo que nos convoca, es muy útil. Porque el presidente, recordemos, la semana pasada o antes pasada, bajó su aprobación histórica, digamos histórica en el rango de años que lleva en el gobierno, a menos del 30%. Creo que fue al 22%, por ahí me corregirán el mandrilaje, si me estoy equivocando. Pero era más o menos por ese porcentaje. Un 7%. Y luego, de hablar de Maduro y del régimen y de Venezuela, subió. Entonces, encontramos, parece la papita, encontramos cuál era la tecla que había que tocar para poder volver a recuperar este porcentaje. Bueno, eso implica que están borrando los tuits de Maduro, de Chávez, eliminando fotos. Pero yo quiero poner un contexto geopolítico acá, Gonzalo, porque Paz lo decía muy bien. El 1 de agosto, Estados Unidos desconoce la legitimidad de las elecciones en Venezuela y reconoce a Edmundo González como el presidente electo. Salta el libertario de las fuerzas del cielo, Apologeta, Moisés, ¿cierto? El libertarianismo de Argentina, el presidente de Argentina, me refiero a él. El peluca. El peluca a decir que, efectivamente, como dice Estados Unidos, Edmundo González es el presidente de Venezuela. ¿Y qué pasó ayer? Eso es muy chistoso, Gonzalo. Estados Unidos dice, no reconocemos a Edmundo González como presidente. ¿Por qué? Porque hubo conversaciones entre medios. ¿Qué tiene Venezuela? Petróleo. Geopolíticamente, no podemos decir que las guerras en las que está involucrado hoy día Estados Unidos... No, mano Argentina está preocupado de Alberto Fernández. ¿Y qué dice Argentina hoy día? Ah, no, nosotros tampoco reconocemos a Edmundo González. Es un circo pobre lo que estamos viendo respecto a Venezuela ahora. Ya, pero es un juicio. Ahora, yo como chileno, Gonzalo, me preocupa mucho y yo no quería venir hoy día, pero ya... ¿Pero para qué me invitan si saben cómo vemos? No, para. Gonzalo, ¿qué es lo que me preocupa? Hoy día la PDI informa que hay más de 8 mil venezolanos en Chile, y esto obviamente me preocupa porque somos un país que tiene grandes porcentajes de migrantes venezolanos, que no pueden salir del país. Y que no hay cómo materializar el reingreso a su patria de más de 8 mil venezolanos. Cuestión, ahí está. Ahí está, coletazos del cierre de consulado. Más de 8 mil venezolanos no pueden ser expulsados. Y PDI advierte que es imposible materializar estas deportaciones. Cuestión que me parece sumamente grave y preocupante porque eso sí nos afecta, eso sí a nuestro pasillo, a nuestra franja le afecta.